qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traemos una breve explicación de cómo hacer funcionar trine 3 para quienes lo compren acá en geforce now el juego como pueden ver desde la búsqueda no nos va a salir nos sale solamente trine 2 y trine 1 como pueden ver trine 2 un juego nativo de la shield tv lo tenemos instalado y trine 1 en la librería de geforce now el cual está en la categoría gratuita bueno vamos a bajar a la tienda oa la aplicación de steam desde nvidia games vamos a esperar que cargue lo que es la aplicación de steam mediante geforce now porque es curioso es bastante curioso que trine 3 siendo un juego que estuvo en la geforce now store y podíamos adquirir por un precio de 22 dólares ahora no esté listado en geforce now una vez entramos a nuestra biblioteca steam y podemos ubicar nuestro juego de trine 3 al cual le vamos a dar instalar y nos va a salir este mensaje de que no es compatible con geforce now pero podemos descargarlo sin ningún problema el juego como pueden ver pesa solamente 3.7 gigabytes y bueno una vez ya finalizada la descarga podemos darle en jugar y como les estaba comentando bastante curioso porque este juego estaba listado y era un juego de pago dentro de geforce now nos va a salir esta ventana acá y tenemos que tener obligatoriamente un ratón también pueden ayudarse de la aplicación de shield tv en su smartphone y acá van a colocar si el idioma de su preferencia si es español coloca en español y acá la resolución nosotros la vamos a cambiar a 1920 x 1080 que es la resolución que estamos usando en el servicio de geforce now acá verificamos que los gráficos estén a tope que estén en muy alto y bueno no vamos a añadir más vamos a darle comenzar trine 3 ok acá está lo que es cargando el juego ya estamos en la pantalla ha iniciado el mensaje de la comunidad de sting y acá bueno ya estamos en el juego lo que les voy a mostrar a continuación lo pueden hacer incluso antes de iniciar el juego la primera vez pero nosotros quisimos hacerlo de esta manera para que vean con claridad que este juego al inicio no es compatible con game pack acá me estoy ayudando de un ratón para poder navegar por el menú del juego y como les estaba diciendo este juego antes estaba listado en geforce now suponemos que antes si era compatible con game pack de serie acá dice que debemos usar el ratón para desplazarnos por los menú vamos a ir a la configuración de control y como pueden ver acá arriba nos dice teclado y ratón que podemos cambiar a la opción input game pack ok vamos a dejar presionado start o escape para salir del juego como les dije esto lo pueden hacer antes de iniciar la primera vez el juego vamos a ir ajustes y acá vamos a ir ajustes del mando y vamos a activar la opción que dice configuración de mando de xbox y bueno esto no es esencial pero aquí estamos verificando de que todos los botones estén mapeados ya ellos vienen así de serie no tienen que modificar nadie como pueden ver la notificación dice ya que está configurado y volvemos a iniciar el juego también pueden configurar a gusto cada botón nos va a salir la misma pantalla verificamos que todo esté correcto y le damos a iniciar ya tendríamos el juego 100% compatible con nuestro game pack y bueno ya les voy a dejar con esta pantalla final acá se van a ayudar de un mouse porque con el mouse o con el ratón tenemos que ir a las opciones del juego y activar la opción del game pack que ahora nos va a salir entre paréntesis xbox game pack y bueno no olviden compartir el vídeo dejar su like y esperemos que les sea útil cualquier duda pueden dejarlo en los comentarios y será hasta una próxima oportunidad nos vamos a dejar con un breve gameplay de lo que es trine 3 en la envidia shield mediante el servicio de geforce now nuestra historia comienza en la academia astral el mejor lugar para aprender magia en todo el reino la academia alberga secretos mágicos en sus cámaras y los magos juraron protegerlos para que no caigan en las manos equivocadas pero un monstruo insistente había decidido a atravesar sus puertas qué raro el monstruo es inmune a nuestra magia en vista de los últimos incidentes en torno a la academia creo que necesitaremos ayuda externa voy a ser libre pidamos ayuda necesitamos a nuestros héroes si hay problemas en el reino quién podría ayudar de los tres héroes de nuestra historia claro amadeus pontius y soya en ese momento pontius un valeroso caballero y protector del pueblo estaba ocupado trabajando perseguía a un ladrón que había robado una oveja a una familia de campesinos el bandido está escondido en estos barrancos si no lo atrapo y rescato a esa oveja no me llamo pontius el bravo estas vistas dan ganas de salir corriendo para poder atraparlas oh ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suelta a la oveja y te dejaré marchar! ¡Pero esta oveja es mía! ¡Granuja, ladrón! Un caballero de verdad no se rinde tan pronto. Un caballero de verdad no se rinde tan pronto. No es tan fuerte. Un caballero de verdad no se rinde tan pronto. Un caballero de verdad no se rinde tan pronto. ¿Dónde está ese maldito ladrón? Si no hago algo, esa pobre oveja acabará como el muerzo de Goblin. Un caballero de verdad no se rinde tan pronto. Un caballero de verdad no se rinde tan pronto. ¡La oveja se viene conmigo! ¡Este ha sido su fin! ¡Vamos a liberarte! Un caballero de verdad no se rinde tan pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!